Llamas 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 bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kunduk dumateng sahyaning porolenggah porotamu kakung piwa putri sesepuh binti sepuh aci sepuh hingga satu kinur matan lumai beripun dumateng sedaya sutris naning budoyo jawi campur saring atau rakan wilujeng dalu suka kepanggian mali sinarengan katang-katang campur sari semaramulyo hingga kolowau kapunggel sakkot awes wekdal amargi tuka panci sholat maghrib dalam sholat isyak menikah saking kata-kata campur sari semaramulyo ingat pemangasani penjaringanipun bopo wasimin kasepuan kalian bopo warno gepeng ugi timun koordinatori penjaringanipun rokok masis makaryo sinarengan audison setem kundang mas trece ugi timun garangkan langsung lumantar semaramulyo channel badeng lajengaken angkini pun caslo lipur demateng keluarga agung bopo sugito hidayat yang terkenal di mana-mana-mana agito taylor punya empat tempat ya pak agito taylor itu alhamdulillah mudah-mudahan buka cabang lagi pak nanti buka cabang di cibitung pak di cikarang yang penting agito taylor yes gitu ugi ibu siti zainab ikasampun keparang minisudo putra putrinipun jemeniko diahayu anisa fadliah sarjana sastra ikasampun kalau pandang kalian bagus arif nur rozak putro jalu saking bopo masuri jelasan ibu sumyarsif mugi-mugi kagem mbak anisa ugi mas arif datosok keluarga inggang sakinah mawadah warrohmah latan sahbik kantok berkait pun gusti gak moho kawoso amin bapak ibu partam undangan semuanya tentunya masih didukung artis-artis kundangnya semarmulyo yang tadi siang tentunya sudah kami perkenalkan bagi bapak ibu yang baru saja hadir memberikan doa restennya kepada kedua mempelai belum kenal kami perkenalkan kembali bapak ibu mijel saking kelata seragen asri bolo karang malang diyah ayu tri hastuti bogel kwati woi la 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 sinambung kadang seniwati salajengibun mijil saking telatah klaten bersinar diyahayup puput cahyani semar mulio sinambung kadang seniwati dek we gila tau dek takut takut gini gini eh dek puput yang terhormat apa we ngertin aku metu kok kena ngurang gerung aja lo tanda tangan karo aku ngajak foto lah kok seliramu sejak pun kakak langsung nyikir gila gila aneh orang-orang gak tau om kok ya janu yuk angin sinambung kadang seniwati salajengibun mijil saking telatah solotigo semarang jawa tengah pak gitu penyanyi ini aduh aduh ngabet gitu diayu melani semar mulio tentunya kesempatan malam hari ini semar mulio didukung artis bintang tamu yang baru saja dari Indosiar duo VR nya Indonesia Mas Gino Mbak Rizka wuuh 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 El Hadidrayino, Michel Saking Teratah Bumi, Sukopati, Semakin Asri. Ya, Pak, ya, Pak, saya yang sudah masuk di Angkei Brebak. Acara apa? Acara apa? Dari yang aneh. Jadi apa? Jadi apa? Acaranya westi kukut. Westi kukut. Ya, no, 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 no. Sangat pemanggungan, Semar Mulyo ngaturakan ke Lujeng Galu, di Tanono. Sukeramu, sungelenggangan di Sekeco, Sinabing Laras, Campur Sari, Semar Mulyo, Semar Mulyo, Semar Mulyo, Semar Mulyo, semar mulyo itu ada semanya. Sukeramu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ti a tu los tarillos tan api sopisa sacreco nada bebas sin ali o jour ha las a a aj a e morte hem y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!